hola tecno amigos cómo estás bienvenidos aquí a tecno clips hoy vamos a hacer un tutorial bastante importante de cómo tener dos whatsapp diferentes números en un solo teléfono esto lo estamos haciendo con teléfonos de huawei así que si tú tienes tu teléfono de huawei tómalo y sígueme las aplicaciones que vas a poder tener dos a la vez estos whatsapp chat de facebook perdón para que puedas tener cuentas diferentes lo primero debes tener tu primer whatsapp configurado funcional yo ya lo tengo aquí ok y ahora vamos a hacer el segundo para el segundo lo que voy a hacer sencillamente es toco aquí en configuraciones viste donde lo saqué o tocas aquí donde está ajustes en la pantalla vas a deslizar y vas a llegar donde dice aplicaciones vamos ahí está vuelvo y lo hago voy un poco rápido lo voy a volver a hacer sencillamente en la pantalla vas a buscar el engranaje que se llama ajustes o si no lo encuentras porque lo borraste deslizas de arriba hacia abajo y ahí también está como un engranaje y es ajuste vas a llegar aquí a donde dice aplicaciones tocas ingresas y ahí ya dice app gemelas voy a tocar me dice sin habilitar y ahí ya me dice whatsapp si y lo voy a tocar entonces tú me dirás pero me dijiste es que por ejemplo facebook el chat del facebook también lo podía hacer porque no aparece a porque no lo he instalado cuando instale el primero ya me va a salir la opción de activar el segundo dejó el check si está en azulito es porque ya estamos listos voy a ir acá a el escritorio mira ya sale con el 2 whatsapp ok también me preguntan de cómo hacen para configurar dos whatsapp con dos números telefónicos si el teléfono es de un solo chip es muy sencillo que vas a hacer pones el primer la primera sim si el primer número configuras esperas a que llegue el mensaje y listo ya quedó el primero para el segundo sencillamente sacas esa sim sacas ese chip pones el segundo chip hacer la segunda configuración ok haces esa segunda configuración y ahí ya vas a poder meter el segundo whatsapp inclusive van a poder ser dos compañías diferentes para poder ser yo lo tenía de dos países diferentes y me funcionaba sin ningún problema ok ahora si lo quiero hacer con facebook pues sencillamente voy a ir a descargar el chat del facebook entonces creo que facebook ok lo descargo lo voy a dar acá le voy a instalar esperemos aquí instale bastante rápido y ahí ya voy a poder tener el chat de dos cuentas de facebook diferentes entonces por ejemplo este tipo de función te ayuda muchísimo para separar lo que es tu vida laboral de tu día laboral puedes tener por ejemplo la cuenta laboral en uno y la cuenta personal en otro ahí ya apareció mira entonces como lo hago de la misma forma tocó aquí en ajustes voy a aplicaciones voy a aplicaciones gemelas y mira ya me apareció el facebook entonces simplemente lo dejo en check y listo ya me va a funcionar ya voy a tener los whatsapp de facebook con dos cuentas diferentes con dos números diferentes funcionando en tu teléfono tengo amigos espero que esta funcionalidad te sirva un montón a mí me sirve muchísimo yo he separado mi vida laboral de el trabajo en whatsapp si inclusive el dispositivo haciendo carpetas diferentes para que no se mezclen las fotos los archivos y todo eso ok tengo amigos hemos acabado por el día de hoy no te vayas sin dejarme tu like sin suscribirte nos vemos en un próximo vídeo chao chao